Padres de familia y alumnos han denunciado lo que se vive en el interior de las escuelas, desde objetos prohibidos usados como armas o sustancias ilícitas, dando pie a que surja la polémica del operativo mochila, siendo para algunos padres la única manera de poder tener un control. Es preocupante y como comentas, pues sí sería muy bueno que los mismos padres echen a volar, más que nada las directivas de las escuelas, las direcciones, echen a volar este plan. Aunque esta medida se ha tratado de llevar a cabo en otros estados del país, ha surgido un enorme problema y es que para muchos padres, el hecho de que alguien meta las manos en la mochila de sus hijos es algo indebido, por lo que los docentes o directores evitan llegar a esta práctica que podría ser contraproducente. Es muy delicado porque ya ves, hay opiniones encontradas, ¿no? Las escuelas, no, 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 nadie tiene tampoco en el sector esto de la mochila. Para especialistas legales, recuerdan que en Atención a los Derechos Humanos existe un protocolo de niños y adolescentes en donde se habla del derecho de la intimidad, que en este caso es la mochila del alumno. No puede violarse la intimidad de ninguna persona, y menos de un menor, si no está acompañado de su tutor. Se le puede obligar a revelar lo que tiene en su mochila. Este operativo de revisión mochila podría hacerse siempre y cuando se esté apegado a los derechos de los menores y con el consentimiento de los padres, aunque lo esencial es que sean los mismos padres quienes hagan las revisiones desde casa. Se trata hoy de poner atención en nuestros hijos y permitir que la revisión de mochilas sea legal. Que también los padres de familia acepten estas estrategias de prevención. Creo que ya estamos en el momento de cambiar de percepción. necesidad de hacer este tipo de estrategias en las instituciones educativas. Para Meganoticias, Iván Fierro.